Gracias, gracias Presidente. Cuando, cuando esto, y les soy honesto, esto no estaba en, no estaba previsto que ocurra. Queríamos conversar previamente con el fiscal Casal sobre esta información que estábamos trayendo cuando un medio sacó esa, esa información y bueno, generó en todo esto. Pero en el, les comento, en el año 97, cuando yo era un humilde funcionario del Poder Judicial, enfrente al Poder Judicial había un bar. Recuerdo muy bien que en una oportunidad, cuando estábamos almorzando en ese bar, se me acerca un, una persona, y me dice que quería comer, y bueno, le dejamos allí estar con nosotros. Pero, ¿qué nos dijo esa persona? Hablando, hablando, por ando, se ven, va, epi, con derecha, po. Y me dice, me dice esta persona, chengo carterista, carterista. Y a la chucha, ya nos asustamos luego, ¿por qué? Y me dice, el que en realidad, él ya fue a la cárcel, salió, ¿verdad? Pero, él era forzado, él era forzado para que permanentemente esté volviendo a incurrir en el mismo hecho que se le atribuyó y por el que fue condenado. Pero, ¿y por qué le digo? Y me dice, no, es que cualquier cosa que ocurre en mi barrio, lo primero que hace la policía es que viene y me busca a mí y me lleva otra vez preso. Y me van a volver a llevar si es que no vuelvo a hacer lo mismo. Entonces, trabaja para todo un esquema, no solamente para él, sino que para un mecanismo, un sistema perverso de corrupción policiaca. Y eso se me quedó en el año 97. Después, fui ascendiendo y hoy soy un humilde senador. Sigo siendo humilde senador. Económicamente ahora. Cuando estábamos en Concepción, fuimos, y es importante que los colegas sepan para qué fuimos allí, porque no quiero que se malinterprete, fuimos dentro de un proceso de investigación de la Comisión Especial creada por ustedes para investigar el caso de la muerte del Capitán Piñanes en extrañas circunstancias. Fue prácticamente la última actividad que hicimos. Y la idea era reconstruir algunos eventos que ocurrieron en aquel momento. De paso, el colega Wagner me dice, hay una persona que quiere hablar contigo cuyo familiar está preso. Ese tipo, ese tipo de invitación a ver expedientes judiciales, yo los tengo en todos los viajes que hago al interior del país. Y muchos colegas que son abogados van a saber eso. En ese contexto, la persona me trae, una mujer humilde me trae un expediente que tengo acá, acá tengo a la vista. Y les, soy honesto, así medio, no era nuestro propósito, pero bueno, ya estamos ahí, empezamos a ver. Y empiezo a revisar el parte, el parte policial, el informe, hoy informe policial. Del 26 de enero del 2016, una nota policial dirigida al fiscal Joel Caza. Y menciona, y tengo que mencionarle esto, colega, porque hace a la cuestión. ¿Qué dice el parte policial? Entre otras cosas. Dice que investigaron durante seis meses. Se menciona como fuente de información para inculpar a estos dos personajes, a quienes me sonaba, los apellidos me sonaban, los apellidos morales. En algún lugar, a esa situación. el informe policial dice, según publicación periodística, aparecida en una página del matutino ABC Color, correspondiente al 9 de marzo del 2011, según investigación realizada por el corresponsal de ese medio, dice, se vincula a los hermanos morales como supuestos miembros de la guerrilla del ejército paraguayo EPE. está transcribiendo un informe al fiscal. Después habla el tal Morales, dice, según fuentes que nos merecen absoluta confianza, tendría ligazones incluso con la narco guerrilla, ya que de hecho, fuertes rumores lo vinculan con el EPE. Un puente. Después sigue, fuentes de la milicia, mencionan además que Víctor Morales, habría recibido entrenamiento en Colombia, donde operan las fuerzas armadas revolucionarias de ese país. Yo recibo esa información como fiscal, le digo a la policía que me dice, bueno, averígueme de migraciones, averígueme con la gente de Cancillería, así en Chocó y Catú, no llegue registrado y go a ver mi Catú, y qué Colombia. Tráigame esa información. Después menciona que el 13 de julio del 2015, en ocasión del procedimiento policial fiscal llevado a cabo para el levantamiento del cuerpo de los dos policías que resultaron víctimas del atentado, entre las evidencias halladas en el lugar, encontraron una lata de leche nido de la marca Nestlé, a la que se encontraba en inserto un papel adhesivo con la inscripción manuscrita 30, 30, en tinta de bolígrafo. Menciona siempre este informe que uno de los entrevistados indicó que habitualmente las compras de mercaderías para el grupo EPP las realizan los hermanos morales en el supermercado La Familia o ubicado en Carapato. Bueno, esto me está llamando la atención. Después refiere, en otro apartado, otra fuente humana, otra fuente humana, refirió que ya entrada la tarde del 11 de julio, dichas mercaderías fueron descargadas por Víctor y Gregorio Morales a la vera de la ruta que une Río Verde con Capitán Vado. Fuentes humanas. Yo consulto a los colegas, abogados, ¿qué es la fuente humana? La fuente humana, desde mi punto de vista, es el que conocemos como informano. Si esto trasladamos al tiempo, antes del 89, esto sería un informe del famoso piragüe. Díganme ustedes que fueron, yo fui muy joven en aquel tiempo. Terminaba la adolescencia en aquel tiempo. Después hace referencia a que el teléfono de estos dos sujetos morales dice que se encontró que están operando en el lugar. en zona de Carapay. Y cuando veo dónde vivían ellos, está acá. Vivían en Carapay. Es natural que, es natural que, que, que aparezcan esos datos, esos registros. Sigue diciendo, otra fuente humana, dice, mencionó, ya entrada la tarde, los hermanos Víctor y Gregorio Morales a borde de un camión, carga, marca Mercedes, ven, entraron, y llevaron las mercaderías, hasta un lugar, Yaguarete Force. El personal designado entrevistó a varias personas de la zona. Nadie los, nadie refirió quiénes, quiénes eran las personas entrevistadas. Y acá, acá encuentro algo que demuestra un poco cómo está la situación de nuestra, de la formación técnica de la policía. menciona, menciona, en fecha 21 de diciembre del 2015, fue detenido un presunto miembro activo del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo EPP, identificado como José Domingo Martínez Durán, con orden de detención de la Fiscalía. Pero dice, con quien los investigadores mantuvieron una entrevista cumplida a la luz de lo previsto en el artículo 297 del Código Procesal Penal. Pero, ¿qué dice el Código Procesal Penal 297? Dice, que la policía tiene facultades, sin perjuicio de otras, de recibir denuncias, o sea, conversar con él, recibir las denuncias, y también, de recibir declaraciones sucintas de quienes hayan presenciado la Comisión de Hechos Punibles. Es decir, testigos. Pero en ningún momento, habla de que tiene que tomar la declaración a una persona detenida por ese hecho. Eso es tarea del Ministerio Público. Tarea del Ministerio Público. Después, después al final, al final dice, a tenor de los alegatos esgrimidos precedentemente de la investigación realizada a través de la prensa escrita ABC Color, en la que se nombran los hermanos Morales como operadores de la narco guerrilla, brazo logístico, y recibiendo entrenamiento en Colombia, y más la investigación es realizada por el personal de este departamento a través de varias entrevistas con personas responsables. Y el análisis técnico realizado, existen varios antecedentes que lo vinculan como responsables en otros hechos punibles, quema de tractores, robo y saqueos en el departamento de San Juan. Es posible arribar a la hipótesis que los hermanos Víctor Morales y Gregorio Morales Martínez se hayan directamente vinculados al ejército del pueblo paráutico. Gran cierto. Cuando leo esto, entonces digo, bueno, el fiscal me imagino tomó otra información, le llamó al testigo, al dueño de la estancia en donde estaban trabajando, supuestamente, le llamó al dueño del supermercado en donde estaban vendiendo los alimentos, ¿verdad? Y entonces me remito a la imputación, me remito a la imputación, porque en realidad eso es lo que me interesa, porque la policía te puede presentar cualquier cosa, ¿verdad? Pero la fiscalía es la que tiene que moderar y eso, eso me ha ocurrido a mí en varios casos. Vean, te hemos oído, doctor, la culpable, vean, y nada, la responsable, pero traeme, amigo, algo que me permita a mí presentar como un elemento sólido para llevarle a un tipo a la cárcel y condenar. Bueno, lo que me sorprendió era esto. El 28 de enero del 2016, es decir, dos días después de esta presentación de la policía, el fiscal, o el casal, imputa a Víctor Morales y Gregorio Morales por el secuestro de Edelio Morín y o Florencia. Y hace referencia en el relato de hechos de su imputación que según nota de fecha tal departamento de antisecuestro de la persona en la policía, que es lo que les leí, por seis meses investigaron. Dice que entrevistaron a 50 personas. Menciona que podrían ser proveedores, y estas 50 personas decían que eran proveedores del EPP. lo vinculan también al secuestro de Abraham Fer. Hacen referencia, el fiscal hace referencia a una publicación periodística de un medio de comunicación, en donde esa publicación le vincula como integrante del EPP. y varios otros antecedentes que lo vinculan como responsable de otros hechos punibles. O sea, esta es la imputación del fiscal. y les soy total y absolutamente honesto. Cuando revisé esto, cuando revisé esto, lo primero que se me ocurrió, o sea, que me sonaba esos apellidos morales, hablando con Wagner, dije, tenemos que conversar con estos tipos. Yo quiero conversar, yo quiero conocerles. Y nos vamos hasta la penitenciaría nacional. Y un medio de comunicación, un medio de prensa, saca, publica los libros de entrada como si fuera que yo me iba, que yo no sabía de que eso no se iba a tomar en cuenta, no se iba a tomar nota. Como que si fuera de que yo iba a negar la presencia. Entramos, hablamos con estos, hablé con estos morales. Y les conversaba. Y en un momento donde nace Cuadre y me dice uno de los morales, Víctor. Y le digo, creo que Cuadre, pero muy, yo, 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 Cuadre. Y me dice, yo fui detenido por tu orden en la época de Elvio Benito. Y sí, yo varias veces habré procesado a este Víctor Morales. Y de ahí le estaba tratando de ubicar. Entonces, haciendo todo este contexto, es que mencionamos de que nos parece, y después de lo que leyó la senadora, de otros hechos también, porque yo no me meto, eso no es lo mío. No es mi tema. Nosotros estamos con el tema de reforma electoral, reforma judicial. pero cuando tomamos esto, ahí me di cuenta, pero, ¿qué es lo que está pasando? Vemos de que de la imputación que acabo de leerles, me da la impresión que el único hecho, eso es lo que te exige la imputación según el código sospecha fundada, que le vincula directamente a estos personajes, es la información periodística, fuentes humanas que no están reveladas, yo no sé cómo el fiscal va a llevarle a estos ciudadanos a juicio, y sus antecedentes penales. Sobre otros hechos, yo creo que esta gente es, algunos le dicen luchadores sociales, otros le dicen delincuentes, violaron la ley, pero lo que no podemos permitir acá señores, por ahí viene el delgado, la delgada línea entre lo inmoral, entre lo salvaje, entre la delincuencia, y la gente honesta de este país, la gente de bien. Nosotros no podemos utilizar la ley para hacer justicia a como dé lugar. Si tenemos que condenarle a estos morales, tienen que ser por los hechos que fehacientemente ellos cometieron. y no, y ahí viene un poco el cuestionamiento a la FTC. Este es un modelo, este es un ejemplo, es un indicio para mí, como Fiscal, es un indicio que si así se está trabajando en este caso, ¿cómo están haciendo los demás? Más. Entonces, acá este principio de que el fin no puede justificar los medios. No podemos hacer justicia a cualquier precio. Y si de aquí en adelante, y no les mencioné, estos ciudadanos están presos seis meses, seis meses, y con un pedido de prórroga de ocho o seis meses más. O sea, un año y estoy preso. Con estos indicios. O sea, yo, yo no me imagino, imagínense, y le digo eso porque está acá a mi lado nomás, al comisario Núñez. Perdón, comisario, que te ponga como, como, como este, pero supongamos que la gente pretenda involucrarte en algún hecho oponible. O que seas vos culpable, pero no te pueden demostrar esa responsabilidad. No te pueden demostrar. Entonces, dicen, ah, ¿por qué no le agarramos al comisario Núñez y le involucramos en este hecho? Que es un hecho grande, un hecho mediático, importantísimo y ahí es donde aparece precisamente la figura del fiscal. Ahí es donde aparece la figura del juez, que es el que tiene que poner freno, límites a este. Días pasados asistí a una charla y decía este colega parlamentario, el poder del poder es su credibilidad. El poder del poder es su credibilidad. en la medida que los fiscales, los jueces pierdan credibilidad, todo lo que hagan, aunque lo hagan bien, va a estar mal visto. si presionaran, y eso le digo, y si hay una cámara acá le digo al fiscal Casal, si hay alguien que te presiona, y a los jueces también, si hay alguien que les presiona para hacer algo fuera de la ley, estamos nosotros acá. nosotros vamos a defender. Pero que no utilice, aclaro, no le defiendo a este Morales, este es un modelo, yo lo he procesado, y son delincuentes, pero que sean juzgados, condenados, y se pudran en la cárcel, por lo que hicieron, no por lo que no hicieron. Yo no creo, no creo, y he hablado con la madre de ¿cómo se llama? de Delio, doña Odulia, no creo que ella dentro de su sano juicio pretenda que vayan a la cárcel personas que realmente no son responsables de los hechos de secuestro de su hijo. nos creo. Esto también le hace flaco favor a las FTC, al Ministerio Público, al Poder Judicial. Porque en la medida en que nosotros estamos utilizando todas esas tremendas fuerzas, esa armadura legal que están teniendo, pero la mal utilizan por gente con esta imputación, estamos perdiendo el tiempo, le estamos dejando ir a los verdaderos responsables de esto, del EPP, este grupo criminal. Yo, y, yo me siento agraviado porque cuando leo lo que dijo, lo que dijo el ministro, lo que supuestamente dijo, es importante aclarar también, no sé si eso realmente es el medio, dice, los hermanos morales son los principales apoyos logísticos del EPP, ya que el periodo de mayor inactividad del grupo armado coincide con el momento de la detención de los ministros. Los que se reúnen con cómplices del EPP son los senadores del PDP y no es la primera vez por lo visto. Yo, yo creo que, colegas, me siento indigno y creo que soy indigno de estar acá con ustedes si es que efectivamente formo parte o tengo vínculos con esta banda criminal. Ustedes no se merecen eso y la gente que me votó mucho menos. Yo necesito aclarar y creo y necesito aclararle a ustedes porque si no no les voy a poder ni siquiera pasar la mano. Entonces pido como moción de privilegio la posibilidad porque acá nos afecta la pena que no está el senador nos afecta como cámara de senado como cámara del senador y bancada como familia y a cada uno de ustedes que acá en este lugar hayan personas vinculadas al entonces solicito solicito a los colegas lo que les dije es exactamente lo que ocurrió ni más ni menos la posibilidad de que se pida explicaciones como cámara del senador al ministro del interior Francisco de Vargas sobre las expresiones dadas en los medios de comunicación en relación a la bancada del PDP a otro miembro de otra de otra bancada que es el senador Wagner si son ciertas o no las expresiones necesitamos eso colegas por nosotros por ustedes y por la gente que está allá fuera por sobre todo la gracias gracias presidente y disculpen el tiempo ¿cuál es el pedido concreto señor senador? privilegio presidente la posibilidad de que la cámara del senado solicite como pleno explicaciones al ministro del interior sobre las expresiones brindadas en en un proyecto de declaración si un pedido de informe a través de un pedido de informe presidente muchas gracias si podría presentar un proyecto vamos a hacerlo presidente a través de la a través de la mesa directiva ahora nos presentaríamos presidente presentaríamos como no 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 no